Con equipos de última tecnología, el Instituto Cardiovascular del Cesar lidera el programa de cardiología estructural. Esta vez estamos abriendo el nuevo servicio de cardiología estructural. ¿Qué es eso? Nosotros desde hace muchos años, más de 15 años, estamos realizando cateterismos cardíacos. En los pacientes con infarto agudo de miocardio, les abrimos las arterias coronarias que tienen obstruidas. Ahora estamos entrando un poquito más adentro del corazón. Estamos en las válvulas del corazón. Dentro de las válvulas cardíacas, podemos llegar por intermedio de catéteres. No necesariamente cirugía de corazón abierto, sino por intermedio de catéteres, llegar a reparar algunas válvulas que están dañadas. Incluso llegar a cambiar o implantar una válvula nueva dentro de esas válvulas que están dañadas. Corregir defectos de cardiopatías congénitas, que ya también se viene realizando desde hace algunos años. Pero estamos implementando el servicio ya con toda la fuerza, trayendo todo lo de mejor tecnología cardiovascular para Valledupar, para el Cesar y para todos los pueblos aledaños. Este servicio básicamente va dirigido al tratamiento de enfermedades del corazón, donde generalmente el tratamiento quirúrgico había sido el estándar de elección en los últimos 50 años. Básicamente como consecuencia del desarrollo de nuevas técnicas para tratamiento de pacientes con técnicas de navegación mínima a través de los vasos sanguíneos. Esto en los últimos años se ha venido perfeccionando a través también con el mismo desarrollo de dispositivos, nuevos insumos, materiales. Y se ha convertido en los últimos años en una disciplina muy potente en el área de la cardiología y que va dirigido básicamente al tratamiento de pacientes que ya tienen enfermedades muy avanzadas del corazón y que requieren procedimiento de mayor, de cierta complejidad. Podemos ver cómo el dispositivo ya llena toda la aurícula, la orejuela de la aurícula izquierda y ya ese dispositivo queda ahí implantado y evita que se formen trombos en un futuro en ese paciente. Entonces, a esto es a lo que queremos llegar dentro del corazón. Esta vez fue cierre de la orejuela de la aurícula izquierda por vía percutánea. Hay otros procedimientos que hemos realizado como implante de la válvula mitral dentro de una válvula ya operada. Se implantó en días pasados, el sábado 5 de junio, realizamos este importante estudio, esta importante intervención que se han realizado muy pocas en el país. Entonces, estamos llevando la mejor tecnología que hay en el mundo ya a la ciudad de Valle del Par.